Así que nos hemos pasado esta Navidad y el verano pasado y el otoño y en el cumpleaños guardando esos libros, esos discos, esas películas que queríamos ver y todo el rato pensando joder a ver cuando tendré un poquito de tiempo y me puedo encerrar en casa para oír tanto disco, leer tanto libro y ver tanta peli. Bueno pues es el momento, este es justo el momento, quédate en casa, disfruta de toda esa cultura, no salgas, no seas cómplice, no seas irresponsable, quédate en casa, es por una vez en la vida tiempo para que hagas lo que quieras, para leer, escribir, pensar, meditar, pero quédate en casa por favor, quédate en casa del oído por favor.